¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones son precarias. Porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma, y esta morada de arcilla oprime la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu santo espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada, y por la sabiduría fueron salvados. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo retorne en hijos de Adán. Mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva, por la mañana. Enseñalos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Por la mañana, saciamos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baja a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado, para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento, para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez, Él se apartó de ti por un instante, a fin de que lo recuperes para siempre. No ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recibelo como a mí mismo. Junto con Jesús iba un gran gentío, y Él, dándose vuelta, les dijo, Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar, y todos los que lo vean, se rían de él, diciendo, Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con diez mil hombres puede enfrentar al que viene contra él con veinte mil? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias. 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 Gracias.